Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos con más de Dígalo Aquí Ya en este segmento nos acompaña Elizabeth Delicio Ella es licenciada en psicología Pues obviamente este caso Como muchos que lamentablemente hemos tenido que reportar Tiene diferentes aristas Obviamente el tema de investigación Las aristas criminológicas El porqué de esta situación Lo que está pasando en el contexto Y tiene que haber obviamente un perfil De este sujeto Que por lo que ya se ha adelantado Aunque hay muy poca información Pero si hay cierta información que se ha adelantado Ya se puede construir De quien estamos hablando Y que es parte de lo que lo motiva A realizar estas acciones Que gracias a Dios No trajo consecuencias humanas Pero obviamente ha creado una alarma en todo el país Ha generado una articulación importante Y ha creado Ha puesto en el tapete Una discusión muy importante Que muchos ya lo habían traído Pero que casi nadie le daba la importancia Tiene que ver con el discurso Con la parte política Con que tanto están haciendo o no daño Quienes están llevando las riendas de este país Bienvenida Gracias por acompañarnos el día de hoy Vamos a empezar por César Sayoc Este hombre De 56, 58 años 56 años Ajá Que a simple vista Nadie se imaginaba que pudiera hacer esto De hecho es parte De lo que han señalado muchos testigos Muchas personas que de alguna manera Lo han conocido Lo han visto O han tenido algún tipo de trato Con él Yo disiento con ello Porque el hombre tiene una gran historia De entrar y salir Sí, criminal Ok Él ha robado Es causante de fuegos No sé Arsenin, ¿verdad? O sea que prende fuegos Roba Ha hecho daño O sea que tiene todo el perfil De un psicópata De una personalidad Que le llamamos sociópata O psicópata Así que no sé Cómo no podemos esperar El que piense Que no se podía esperar esto Yo creo que es su final Llegó su odio social tan grande Una persona Se dice que era un lonelier O sea un solitario No tiene familia No tiene hijos Hasta ahora que sepamos No tiene nada de eso No pudo realizar un vínculo Y toda una vida oscura Entrando y saliendo de la policía Y de hecho Tuvo denuncias De una situación puntual Con explosivos En algún momento Es decir Esto no es nada No ha sido nada nuevo Para chequear Todo el background De este señor Ahora Cuando vemos este tipo De situaciones Y cuando vemos la camioneta El cómo está rotulada Ya sea con el presidente o no O sea Hay un tema de fijación Identificación Se identificó con Trump Se identificó con el presidente Y dijo Bueno Lo voy a defender A capa y espada Como en su mente La capacidad de matarla tiene Y de hacer lo que sea De causar terror Lo que ha causado En este momento Es algo que vamos a tener Las consecuencias después Que es perder la paz La seguridad Es pensar Se llama post-traumatic Stress disorder O sea Estrés post-traumático Que yo ahora voy a ir a una tienda Voy a recibir un paquete Vamos a estar todos alertas Perdimos la paz Los neoyorquinos Que ya han tenido Este tipo de eventos Van a tenerlo peor que nosotros Claro Como el hombre es de la Florida Nos va a afectar a nosotros directamente O sea No causó muerte de sangre y carne Pero nos causó la muerte de la paz La muerte de estar tranquilos Enzarcerbó el odio Y desgraciadamente No tenemos en la cabeza En este momento El presidente Su capacidad No creo que la tenga De poder poner paz Y bajar en este momento Los decibeles Y lo que no nos damos cuenta Es que estos comentarios De locura Que hemos estado escuchando Durante los últimos 10 meses Mueven a las personas Con problemas mentales A estos comportamientos Tú decías algo importante Y de hecho Cuando vemos al presidente Trump Hablar Y ojo Esto no es un programa En contra del presidente Trump Pero estamos hablando De que es la máxima figura De un país De hecho También hemos hecho Este mismo estudio En otros países En donde obviamente Hay que evaluar el líder Y que tanto daño Le puede hacer a la población El tema de la polarización Quienes venimos de países Con graves problemas En el caso nuestro Como Venezuela Sabemos el daño Que le hace a una sociedad Esta polarización Como la fractura Como divide Como quiebra familias Como desune En general El tema de tener Un discurso tan frontal El tener un discurso Que muchos decían Bueno es que es el discurso Que va hacia su base Claro Sin embargo El discurso de él En otras esferas No es el mismo Ajá Pero como se entiende esto Cuando el máximo líder De una nación Pues aplaude el hecho De que agredan A un periodista O insultan A los medios de comunicación O simplemente Quien no está de acuerdo Con él Tiene algún tipo De calificativo Deligrante Blanco o negro No hay amarillo celeste Sos de él O sos en contra de él Él yo creo Que tiene Todo No lo conozco No lo he tratado nunca Pero por su comportamiento Puede ver Que tiene una personalidad Narcisista El narcisista Nunca toma responsabilidad Culpa a todo el mundo Él no es responsable De nada Y yo creo que Hasta lo que escuché Hasta ahora No se está dando cuenta Hasta lo que yo vi hoy De lo grave Que es lo que está pasando El odio social O sea Ya no estamos Aterrorizados por países de afuera Ahora entre nosotros Estamos divididos Como pueblo Y un pueblo quebrado Un pueblo dividido Lo invadís más fácil Lo rompes más fácil Ahora tú decías algo importante Cuando pasó el 9-11 Todo estaba destinado A unos sujetos De afuera De afuera El enemigo estaba afuera Exactamente Que tenían un odio puntual Esa los Estados Unidos Y que tú enfocas Y que tú enfocas Tus energías Hacia afuera Ahora cuando hablamos De que la situación Está justamente A nivel interno Y vemos un presidente Que el primer día De los sucesos Tiene una participación Muy parca No tuitea Y dice que Le parece Pues Desacertado Lo que ocurrió Es decir Tibio Pero dentro De los canales Regulares De un presidente Pero el día siguiente Cuando empiezan Quizás muchos analistas A decir en medios De comunicación Que el parte del discurso Exacerbado del presidente Ha generado En cierta situación Esto Vemos como el presidente Ataque Arremete Contra los medios De comunicación Hoy lo vemos De otra manera también A donde habla De la unión De los estadounidenses Y de buscar un poco Esa reconciliación Ahora ¿Cómo se entiende esto Cuando todos los días Cambia el discurso Y un día es mucho más agresivo Que otro? No cambia el discurso Es un mentiroso Compulsivo Es una persona Que miente Todos los días Miente y cambia la verdad Y entonces Cuando pone Parece que tiene Un poco de persecución También De que se siente Atacado Perseguido Y no nos damos cuenta De la salud mental Y esto Todas las consecuencias Que va a traer Entre nosotros ¿A quién modifica? ¿Por qué tenemos Que tener miedo? Por gente Como este hombre hoy Con poca salud mental Y lo que pueda Movilizar O sea Todo lo que está pasando Con nosotros Con nosotros mismos Yo estoy asustada Porque la consecuencia Que va a traer Transjiversar la verdad Estamos como pueblo Yo estoy cansada De prender la televisión Y escuchar Y escuchar una mentira Y otra mentira Y tapando la mentira Y otros de su partido Quizá tratando de justificar Justificando la mentira Y nuestros hijos Están mirando Están mirando Arrestaron a un niño Que había agarrado Una niña Por su parte Y él dijo Pero si el presidente Lo hizo Está bien Porque es el presidente Sí O sea El presidente Es nuestro líder Tiene que ser un ejemplo Tiene que ser un modelo Y este modelo No nos está llevando En mi pobre opinión A nada bueno Vamos a hacer pausa Y hablamos un poco De lo que está ocurriendo Porque hoy es esta situación Que quizás ha creado Un despertar O una alerta En función de Estar rigado Directamente con la política Sin embargo Vemos situaciones Muy dolorosas En los Estados Unidos Y que tiene que haber Un porqué Que nos pasa Como sociedad Que ocurre Como sociedad mentalmente Y que venimos arrastrando Exacto De muchos años anteriores Que quizás es parte De las consecuencias Que estamos viendo ahorita Vamos a hacer pausa Hablamos un poco De esto Conversamos con Elizabeth Delicio Ella es licenciada En psicología Ya venimos con más De Dígalo Aquí Les estamos presentando